Y es que son unos hijos de puta, de corbata y cuello en mi donado Y es que son unos hijos de puta, unos hijoputas de mucho cuidado Y es que viene aquí, casi contenido de muchas maderas Me joden a mí y un poco más que hay Y es que viene aquí, donde hay que vivir con la ley de la selva Convienes solo, la vida es la muerte Nuestra vida es la muerte, nuestra vida es la muerte Los que van a morir de esa luna y se caer en tu puta la vez Hay que odiar, yo te diría, yo te diría, yo te diría, yo te diría A mí no te crees, a mí no te descubrir, a mí no te aburrir La cosa mínima Hay que odiar, yo te diría, yo te diría, yo te diría, yo te diría Y la libertad consiste en vivir a una dos en odio Esta vida es la muerte, nuestra vida es la muerte Los que van a morir de esa luna y se caer en tu puta madre Esta vida es la muerte, nuestra vida es la muerte Los que van a morir de esa luna y se caer en tu puta la vez Y la libertad incorpora a la morte, nuestra vida es la muerte La muerte es la muerte, nuestra vida, yo te quiero Y la libertad cuando digo En los golpes quiere la justa ciudad muerta ¡Volverme en nuestra vida! ¡Y te ptalo dar! Y te ptalo dar una verdad Y te ptalo dar una verdad ¡Volverme en nuestra vida! ¡Y te ptalo dar una verdad! Gracias.